Más que el sol nos dejamos sentir, los perros, los hijos del suelo, que soberbio el pichicha de cora, y bajaron por siempre señoras, y vertieron su sangre por ti, Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue germen fecundo, de otros héroes que atonizó el mundo, y en su torno a millares surgir, a millares surgir, a millares surgir, saldió patria, o nivel de su pago,